¡A salir campeón! ¡Vamos para ganar! ¡Eso es el venido de él! ¡Tensa de huevos! ¡Hoy no puedes perder! ¡Le llevamos dentro del corazón! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Vamos para ganar! ¡Hoy te venido de él! ¡Échale huevos! ¡Hoy no puedes perder! ¡Vamos para ganar! ¡Hoy te venido de él! ¡Esta de nuevo! ¡Oyos puede creer! ¡Tiene el campo dentro del corazón! ¡Esta de nuevo! ¡Oyos puede creer! ¡Vamos para no ser el mismo hombre! ¡Esta de nuevo! ¡Oyos puede creer! 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 ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Vamos para no ser el mismo hombre! Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos al modo carrera de FIFA 19 Ya tenemos el juego, yo estoy grabándolo a las 10 de la noche del miércoles y vamos a empezar el modo carrera de este año Bueno chicos, fijaros como tenemos por haber jugado a los FIFA anteriores, tenemos muchas cosas que podemos añadir y aumentar directamente Pero no lo voy a utilizar, quiero hacer un modo carrera desafiante, al máximo nivel de dificultad Por cierto, creo que este año hay un nuevo modo de dificultad, así que es muy interesante No será la única serie que haga, por lo tanto voy a hacer más equipos, pero vamos a elegir el Málaga Chicos, estamos en segunda y tenemos que subirlo a primera como sea Fijaros que en principio no voy a hacer fichajes para hacerlo de forma realista No tiene sentido que ahora de repente fiche a 3 o 4 jugadores Bueno, pues vamos a crearle el entrenador Ahí está y completamos Maxon Seguramente pasaré un poco esto rápido para que no perdáis mucho, mucho tiempo Bueno chicos, ganas, ganas de empezar este modo carrera Fijaros, lo voy a poner en definitiva Es el modo, es la dificultad nueva que este año en FIFA 19 podemos elegir Así que vamos a hacer la serie con un equipo de segunda Que no es fácil jugar con un equipo de segunda Ya que el Málaga tiene este año peor equipo en FIFA que otros años, está claro Bueno, el periodo de tres pasos lo voy a desactivar porque no voy a fichar a nadie en principio Y competiciones europeas también creo que lo voy a desactivar Las últimas plantillas y competiciones europeas las desactivamos Yo creo que sí, porque no vamos a jugar Europa Ahora no tiene sentido El Málaga no va a jugar ninguna competición europea La desactivamos para no perder el tiempo Y vamos a centrarnos en la liga, en la segunda división A ver si podemos conseguir ascender en esta primera temporada Es cierto que el Málaga está muy muy bien y tiene buena pinta Bueno chicos, pues torneo de pretemporada También lo rechazamos No voy a empezar jugando contra el Milan ni contra el Inter No, no tiene sentido Voy a centrarme en la liga, voy a centrarme en la segunda división Y voy a intentar hacerlo lo más real posible A lo mejor me puedo equivocar poniendo algún jugador que no, que está lesionado Bueno, algún error puedo tener Pido que me perdonéis Y bueno chicos, pues avanzamos hasta el primer partido Yo creo que no voy a perder más tiempo Estamos jugándolo la noche del miércoles con el FIFA 19 Bueno, pues ya está Estamos aquí, fijaros el equipito que voy a poner Vamos a jugar el primer partido contra Las Palmas Ojito que por primera vez en FIFA está licenciada Tienen el estadio y la Rosaleda Tenemos el estadio recreado exactamente igual Así que hay muchas ganas de empezar el primer partido en casa Contra Las Palmas para ver ese estadio Y más o menos voy a poner este equipo, ¿vale? Lo iremos cambiando Dejadme en los comentarios Pues qué equipo queréis que ponga Quién pongo titular Yo creo que más o menos está bien He quitado a Recio que todavía está en la plantilla Yo creo que puede haber jugadores que todavía no estén En Diage para mí será la estrella Es un jugador que me encanta en la realidad Y en el FIFA tiene muy buena pinta Así que será el que tire del medio del campo Fijaros cómo todavía está Recio, está Iturra Bueno, aquí hay muchos jugadores que ya no están Algunos que faltan Intentaremos en los siguientes periodos de fichajes Ir ajustando el equipo y ponerlos de manera real, ¿vale? Ficharemos lo mismo que fiche el Málaga Bueno, chicos, pues primer partido En dificultad definitiva Dificultad máxima Vamos a intentar ganar el primer partido en la Rosaleda Chicos, la Rosaleda es igual, tío Qué pasada, ¿eh? Una auténtica pasada Qué lástima que no salgan más imágenes de la Rosaleda Supongo que durante el partido veremos más Fijaros el mosaico que estamos desplegando Y ya deciros que tengo el FIFA completo Y lo estamos jugando el miércoles por la noche Este vídeo lo subiré bastante tarde Pido disculpas Pero simplemente por ponerlo lo antes posible, ¿no? Mañana tendréis el siguiente capítulo Si dejáis el botón de like reventado Os pido que apoyéis la serie Dejar un like si os gusta la serie Y queréis ver más vídeos seguidos Y bueno, chicos, suscribiros para no perderos ningún vídeo Seguiremos subiendo más series de FIFA Y bueno, vamos a ver si en el primer partido Podemos jugar bien Deciros que el año pasado jugué de manera realista Este año intenté empezar ganando los cinco partidos Pero era imposible simularlo Simulaba este partido y siempre, siempre perdía Era imposible Y no voy a jugar cinco partidos esta noche Para poder grabar el siguiente, ¿no? O sea, no tiene sentido Así que este año vamos a jugar todos los partidos de liga Desde el primero hasta el último No voy a empezar como está el Málaga ahora mismo Que está con cinco partidos ganados Y cinco jugados, cinco victorias La verdad que ha empezado el Málaga muy, muy bien Y a ver si continuamos así Bueno, chicos, empezamos el primer partido Modo carrera con el Málaga En FIFA 19 Saca Blanco lechado Vamos allá, chicos Vamos, vamos Vamos a empezar tocando Vamos a empezar Ahí está Zifu Hay que aprovechar la velocidad de Zifu Ahí está Ahí está por banda Bueno, nos corta en defensa Deciros que estamos jugando en dificultad máxima Y en esta dificultad he jugado otro partido Y claro, si tienes jugadores muy desequilibrantes Vale Ahí está Rika por banda Vamos a ver si puede poner el centro El centro es bueno Madre mía, chicos Madre mía Qué poquito ha faltado Qué parada ha hecho el portero de las palmas Y hemos estado a nada A nada De meter el primer gol en la Rosaleda Fijaros qué mano, ¿eh? Fijaros qué mano Madre mía, chicos Madre mía No llegamos a ese córner Vamos a intentar recuperar la pelota Y está Zifu Nos va a venir muy bien la velocidad de Zifu En banda, ¿eh? Ahí está Indiaya abriendo muy bien a banda Y está Rika puede poner el centro de nuevo A ver si puede rematar No llega Adrián Venga, venga Tocamos 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 Hay que jugar Hay que jugarla En esta dificultad no podemos ir directamente Y está Blanco puede disparar No Vamos a ver Nada, nada Continuamos Venga, ábrela, ábrela Eso es Muy bien Indiaya Y cómo juega este jugador En cómo juega en la realidad Y cómo juega en el FIFA Vamos a ver si podemos abrir Ahí está Indiaya Indiaya puede disparar Puede buscar el disparo Atrapa al portero Lo estamos intentando Lo estamos intentando Vamos Málaga Vamos Málaga Eso es enlace Enlace conduce la pelota El abre para Santos Vamos a ver Renato Vamos a ver Ese libre es bueno Que regate La pone Gol Gol del Málaga Gol del Málaga Chicos Os preguntéis ¿Por qué no gritas más? Pues tengo mis hijos acostados Y son las 10 y media Mañana tienen cola Y hay que levantarse temprano Chicos Así que no puedo No puedo gritar más Pero ha sido un auténtico golazo Primer gol del Málaga En FIFA 19 En el canal Chicos Increíble Increíble jugada De Renato por banda Y qué bien remata Adrián Con la pierna zurda Fijaros cómo la coloca Y bueno Vamos a seguir Estamos en racha Este Málaga Pinta muy muy bien Deciros que en Málaga La realidad Está impecable A ver si dura mucho la racha Y podemos subir a primera Bueno chicos Intentamos hacerlo también En FIFA 19 Y llegar a Málaga A lo más alto A la élite Donde se merece estar Venga vamos Vamos chicos Vamos Ahí está Sifu Cómo ha empezado este Málaga Cómo ha empezado jugando Al Málaga Ahí está Deciros que no podemos Son jugadores muy muy rápidos En Diage Qué lástima Ha blocado ahí el jugador De Las Palmas Las Palmas que tiene un equipazo Las Palmas Tiene un auténtico equipazo En FIFA Mucho mejor creo yo Que el de Málaga Así que con este nivel De dificultad y en inferioridad Nos está costando La vida Menos mal que vamos ganando No sé ni cómo Porque me está costando Bastante hacer jugadas Vamos vamos Ahí está en Diage Puede dibujar el disparo De nuevo Vaya mano del portero Va Está haciendo grandes paradas En el portero Está haciendo grandes paradas Venga bien bien chicos Hay que continuar así Y conseguir Dejar la victoria Aquí en La Rosalera Cuidado Cuidado con Las Palmas Que tiene buen equipo Fijaros cómo toca En esta dificultad Nueva este año El equipo rival Toca bastante bien 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 Ahí Munir Bien bien Antajada la pelota Bueno se va a terminar La primera parte Vamos a intentar la última Buen buen desmarque Ahí de Renato Vamos a ver si puede poner El centro No llega el jugador Del Málaga Y esto se va a acabar Se va a acabar La primera parte De un momento a otro Final Final de la primera parte Chicos 1-0 Vamos ganando La Rosaleda Bueno que bien Está hecha la Rosaleda Ya había ganas De tener en FIFA La Rosaleda Fielmente recreada La verdad que ya había ganas De no tener un estadio genérico Y tener la Rosaleda Fijaros Fijaros qué pinta Fijaros qué pinta Tiene la Rosaleda Increíble chicos Increíble La Rosaleda Va a ser una pasada Este año Jugar en nuestro campo Y bueno Es algo muy muy importante De este FIFA Y bueno Teníamos que hacerlo Teníamos que subir A primera a este equipo Y vamos a ver Si lo podemos conseguir Segunda parte Málaga Las Palmas Vamos a tocar Chicos Vamos a tocar Ahí está Puedes disparar La Fenn Y pega en el defensa De rebote No llegamos Estamos intentando No es fácil Con esta dificultad Y claro En Málaga El equipito Que le han puesto Este año FIFA No es nada Pero que nada Bueno Me está costando Bastante Lo siguiente Bien recuperado Bien recuperado Indy Ay Cómo está En el medio De campo Está sobrado Necesito Tres o cuatro Más Como él Vamos Vamos Renato Ese centro Bueno Lástima Que no ha llegado Sigue la pelota Sigue el botón Juego Ahí está Tiramos Lo intentamos Pero Falta un plus De calidad Falta un plus De calidad Vamos a hacer cambios Yo creo que vamos a meter A Ontiveros Que tiene que ser El revulsivo De este De este Málaga Vamos a meter a Juanpi Vamos a darle una oportunidad Como ha hecho El míster ¿No? En la realidad Y vamos a intentar meterlo Vamos a intentar meterlo Y metemos a Harper Que es un joven Aquí en el FIFA Es bastante Bastante Justito Vamos Vamos Salimos a la contra Ese pase Bueno para Blanco Vamos allá Bien Bien Vamos Mira el segundo palo Mira el segundo palo Que bien Ha parado El portero Me ha quitado La oportunidad De poder rematar Al segundo palo Y ver metido El segundo Estamos dominando Estamos dominando El juego Estamos dominando El partido Bien Bien Vamos a ver Si puede encontrar Ahí está Juanpi Juanpi Puede disparar a puerta Rebota Y ahí el rebote Casi nos llega Casi le llega a Harper Mira chicos Ya queda poco tiempo Estamos ganando el partido Estamos dominando el juego Recuperamos rápido Ese es importante Vamos Harper Y lástima Lástima Que no se me ha quedado El rebote Ahí para poder disparar Recuperamos rápido La pelota El Málaga Está muy enchufado Bien Bien Uy que buen regate Uy que buen regate Pacheco Lástima Lástima Ese remate Estaba afuera Bueno chicos Lo estamos intentando El segundo Se viene Se viene Cuidado Las palmas Esto se va a acabar Chicos Esto le queda Nada Venga ya Hombre Venga ya Ese gol Venga ya Como puede meter Ese gol Increíble Chicos Increíble He estado dominando Todo el partido Casi no me han tirado Como habéis podido ver En la repetición Chicos Que coraje Que coraje Vamos a ver si nos da tiempo Es que ya no nos va a dar tiempo Nada Peñalba Chicos Vaya tela Vaya tela Vamos a ver Juanpi Buena jugada para un tibio Puede tener la oportunidad Puede tener la victoria En juego Y para el portero De nuevo Ya ha hecho dos o tres paradas El portero de mérito Increíble chicos Increíble El partido inicial Que hemos dominado Durante todo el partido Y se va a acabar Con empata Uno No me lo creo Este año La dificultad definitiva Bueno chicos Final del partido Uno Uno Hemos peleado Lo hemos intentado La verdad que he disfrutado bastante En esta dificultad Te pone bastante a prueba Sobre todo Jugando con el Málaga No hombre Si te coges el Manchester City O te coges el Manchester United O el Madrid Pues es un poquito más fácil Porque es verdad que los rivales Son más complicados Pero tienes a jugadores Como Bale Asensio Jugadores con mucha rapidez Que disparan muy bien a puerta Y obviamente jugar una serie Con el Málaga Pues tiene su desafío Sobre todo este año Que somos de segunda Mi objetivo principal De la serie Es subir a primera Si le dais apoyo a la serie Puede que hagamos algo más Que subamos a primera Que además intentemos Pues entrar en Europa Etcétera Etcétera Pero para eso Necesito que dejéis Reventéis el botón de like Y a ver si podemos llegar A los 600 likes Sería una cifra increíble Chicos Ya sabéis Suscribiros al canal Si no lo estáis Y seguirme en Twitter Que está aquí abajo ¿Vale? Bueno Fijaros Vamos a ver las valoraciones Del equipo Yo creo que Adrián Ahí está Adrián González Ha sido el mejor del partido 8'9 La verdad que se ha movido Muy bien en la media punta Y hemos disfrutado bastante Con su juego Ha sido muy muy criticado Cuando Mitchell Después Pero siempre está ahí Se le critica a Adrián Pero siempre acaba jugando O sea Algo tiene que tener Los entrenadores lo ponen Tiene que tener algo Bueno chicos Continuamos en las estadísticas Claramente hemos dominado nosotros Hemos tirado más a puerta La pelota la han tenido ellos Pero eso es normal Estamos jugando Contra una dificultad definitiva Y ahí no tenemos No tenemos balón Bueno chicos Vamos a realizar Un entrenamiento Para mejorar los jugadores Simular todo Fijaros que este año No hay No hay numeración Para sincronizar Yo normalmente ponía 5, 4, 3, 2 1, 1 Listo Entrenamiento No Y ahora no Directamente sale El entrenamiento Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque ya estoy grabando Y son las 11 de la noche Y quería subir rápidamente El primer vídeo Si dejáis vuestro like Comentáis ahí El vídeo Lo que queráis Os digo Que mañana Intento subir El siguiente capítulo De acuerdo Si le dejáis vuestro like Y os suscribí Prometo que mañana Subo el siguiente capítulo Con este Málaga Y tiene muy muy buena pinta Tiene muy buena pinta Fijaros el equipo que tenemos Tenemos que Tenemos que darle juego A todos los jugadores Hay que ir rotando Y esto no va a ser fácil En el siguiente vídeo Decíamos Las dos plantillas Intentamos empezar A rotar plantillas Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros para no perderos Ninguno Dejar vuestro like Y nada Ya tenemos el FIFA 19 Esto acaba de comenzar Y nada Iremos subiendo Poquito a poco Y mañana más Un saludo a todos chicos Nos vemos Chao Un saludo a todos chicos